Asesino contra Johnny Beltrán Ah, 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 empieza Johnny O no, no lo sé Empieza asesino No Muy buena Muy bien, no le gritan, ¿eh? ¡Adiós! ¡Uuuuh! ¡Jejeje! ¡Yo tengo el estilo y habilidad! ¿Ya? ¡Oye, puñetas! Yo ya te maté La misión está completa Muy bien Y está muy bien, ¿eh? Mira que tengo el estilo Que en la tarima te parte Esto es como el tiempo inmundo Te sentías que eras minuto Y yo te bajé al segundo Te sentías el primero Y yo te bajé al segundo Se ha liado Oye, lo ha hecho muy bien Me ha gustado Pero la gente no le chilla Me cago en la virgen No eres el sucesor de mi carrera Me bajaste a segundo Yo me aventé de la tercera Joder, empieza, ¿eh? Más bien soy el cistor De cualquier manera Soy el joven Manos de tijera Esas son mis fuentes Yo me acerco Mira cómo te recuerda Eso como el cerco Hoy te dejo fuentes Pero de sangre Y van a decir En honor a Mauricio Hernández Cuando esté Hago la arqueología Estuve descargando Todo el maldito día Y encontré Unos polmillos Y unas pezuñas El primer mamut Que está datado en Acuña Estaba en el sector Yo soy el extraño Como el caso del doctor Sabes que tú eres Como la llorona Porque te cagas de miedo Si es que cago por tu zona Te doy la clase Hostia ¿Cómo se hace? Eso de encajar En la base Te doy la clase Yo soy clasista Lo que tú Que todas tus punchlines Siempre han sido racistas ¿Entendiste? Aquí en Mérida Voy a hacer que tú Te vayas la pérdida Y no vas a tener réplica Yo siempre lucho al final Como el Capitán América Mira, esa me ha gustado Oye, vienen los dos muy fuertes, ¿eh? Manos arriba Por el hip hop Así, así Me chupa la pija Los haters Muy bien Se ha vuelto loco Este no tiene buena improvisación Hoy tus fans de tanto que lloran Hacen inundación Muy bien Este te disloca La verdad Yo te gano con el micro Tú no tienes el don Que desastre Te metiste en el mar de Poseidón Otra vez eso Si ya lo dijeron al inicio Soy el día del juicio Me dicen el huracán Mauricio También soy un temblor Porque tumbó el edificio Entendiste Joder Eso es real Desastre Tu participación internacional Ahí sí que te fue muy mal Por eso desastre Traje, traje Voy pa' tu funeral Uhhh De locos Joder Apocalipsis Ya llegaron los jinetes Se puso en escena Sabes que lo pongo Y siempre hago estilo peligroso Oso Decir que soy Ostentoso Graza de Ceneza Traje rap Más desastroso Me ha gustado más En esta ronda Asesino Arriba, abajo Arriba, abajo Ok A la vuelta 3, 2, 1 Dale carnal Estoy terminando en el hospital Tengo un paciente Que la verdad va mal Saben por qué Él vino Lo último que dijo Fue creí que podía Con asesino Me encanta Me encanta Que está mi hermano Estoy sentado a él Agarrándole la mano Ya no está sonando Pero en vez de llamar al doctor Estoy improvisando Uhhh ¿Qué le pasa a la gente? Está siendo genial Tú pones ya la mano Y te pongo la situación Te ganó tu rima Porque lo explotó Como el guasón El gordito es un maldito friki Que quería decir esa rima Ahora ven Tírate de todas esas líneas Pero lamentablemente No conoce las malvinas Yo no conozco las malvinas Aquí Pero si la disciplina Perfecta Para tirar el free Que yo te gane No es difícil Despiertas en el hospital Walking Dead Ese es tu apocalipsis Zombie Si lo entiendes Habla del guasón Pero este güey No me va a ganar Con el micrófono No es una explosión Lo que estoy haciendo ahora Yo soy el nuevo guasón Porque te traje una pistola Ahora Muy bien El que me va a hablar Si el estilo que yo tengo Es fundamental Soy como doctor 3 Sabe lo que pasa O sea que el doctor Gana en su casa Última No lo he visto Oye Noto al público Como muy apagado Mira enciclopedia Y de pie Pero hombre Hay que animar a la gente Sobre todo esto Se está haciendo Una batalla muy buena Coño Ya le estás pidiendo consejos Porque necesitas ayuda Y se ve De lejos Yo no voy a pensar El mejor Si se trata De moristar Mi métrica Solo se iguala Con una técnica De Muay Thai Pero te voy a exigir Que te pongas para acá Y que vengas aquí Se trata de encerar Y de pulir No de preparar Y de escribir Muy buena Muy bien Mira luego este pario Está flipando Muy bien ¡Acuya! ¡Acuya! ¡Joder! ¡Claro! Mal meterse con el patinete De asesino Experiencia de Bennett ¡Oh! O sea me ha gustado Que alguien me diga ¿Por qué hay tantos pollos? Y esos pollos ¿Qué hacen hay? ¡A la cuenta de...! ¡Uf! Porque solo le gusta A los pendejos pretenciosos Yo doy destrozo Como carneja Llegué cayendo Como el planeta Tú dices que eres San Johnny Beltrán ¡Neta! Pues vas a acabar Como el San Judas De la bicicleta ¡Reta! Te parto la teta Y que te lo dotes Hoy vengo haciendo Que te alborotes Que flotes Te quito ya Todo el gañote Le dicen la Riviera Maya Por eso de los cenotes Soy yo Te lo pongo por acá ¿Y quién te grita? Mira tengo Rimas favoritas De las que ya No te resucitan Hoy yo invito La cena Les traje cochinita ¡Oh! Dios mío ¡No! Porque el asesino Nunca les tiene escritas Así que Mejor para te escondas Es Chucatán Y yo les traje bombas ¡Una tras otra! ¡Una tras otra! Es que es buenísimo Mira ya te partí Tu madre Pero bueno perdiste Contra Mauricio Hernández ¡Tiempo! ¡Tiempo! Lo de Mauricio es Aparte de saber hacerlo de puta madre Tener la sabiduría O sea es como Una templanza Una seguridad en sí mismo Que no es normal ¡Ey! Este rapero la verdad Que yo lo mato Toma el micrófono Lo hago ver como un novato Me trae bombas En este rato Como Mao sabiendo Que yo maté a todo En mes de cuatro Son bombas Son bombas Este rapero Yo hago que se esconda Ahora tiras Puro chistes puñetas Al parecer El fraco Te tiró Su rutina completa Para que la dijeras Siempre subo la tarima Lo siento que Johnny Beltran En la tarima te elimina En serio que me va a hablar Para ser sincero Hablaste de cerco Porque tú nunca serías Un caballero En serio En serio que yo te gano Yo te fundo Yo te fundo Mi hermano Mi manager En hip hop mexicano Es importante Y el tuyo nunca tiene Un micro en la mano Se ve Se ve En serio Sabes que te venzo Él no tiene estilo Se va para al descenso Johnny Beltran Te revienta Me tiran Si quiero chistes Y lo tira Él sin cuenta Yo te gano Con 50% De posibilidades No tienen las cualidades Cada vez que te pones A hacer esa mierda Las legendas Están dudando De habilidades Está muy bien Está muy bien Pero noto al público Apagado Este tiene pinta De ser un basón De locos Cuidado ¿Qué tienes para nosotros? A ver A ver A ver Basón Basón Doble tempo chavales Venga Vamos 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 Muy bien Oh Fuiste a Sudamétrica En serio, MC's, ¿a dónde van? En serio que tú también eres San, Judas, pero sin el San Traicionero, te marco Pito en la cara, para ser Sincero, este va, pero no me Para, en serio, lo Hago lógico, gáname Con tus huevos y no con los del DJ Sónico, eso ha molado, mazo, eh Vamos a ver Ahora dime, ¿qué mierda Prepararon, porque eres un Malagradecido, los ha Engañado, ¿creen que lo de los cortes Desperfectos fue improvisado? Cuidado, cuidado, esto es Una acusación, vamos a ver cómo Responde el señor asesino No, 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 no te pases Era raya, canalla, que cuando Mau llega, soltando el estilo Sabes que siempre estallan, que los Cortes desperfectos ensayan Son tan improvisados como Tu rima del calendario maya Y te desmayas, te vas en Maya, sí, checo, rico Me apoyas hasta él Mira, quiero el hijo Yo fui con él a la tele Para apoyar a mis hijos Tú fuiste para la tele Nada más para perder Contra Galilea Montijo No me digas No te obligas Mi flow es más grande Eso ha dolido mucho, me ha dolido hasta a mí Hostia Es la más grande Más grande Aspiración Y entendiste Te parto el coxis Pobre Johnny Sale más madriado Que hasta Johnny Knoxville Última Ya es la contundente Con mi gente En el continente Soy el emergente Excelente Excedente La que siempre Va presente Pongo a que levante La mano Como los presidentes Oh, shit Está haciendo un batallón este, eh Joder Recuerdo que esto lo estoy viendo yo en vivo Yo no sé resultados ni nada, eh La virgen que me parió Estás diciendo que la ganaste a mi crew Y es cierto Pueden buscarlo por YouTube Pero no sé por qué A este güey los humos se le suben Ganaste Red Bull Pero bájate de la nube Porque cada vez que fuiste campeón Fue porque yo no estuve Ajá Pero Yo fui campeón Cuando no estabas tú Pero si estabas en el 2016 Y yo llegué más lejos Que tú en Perú Muy bien ¿Quieres que te lo recuerde Puto idiota? Que te ocurre de tus lágrimas Cuando perdiste con J Uuuuh Ahí se la ha devuelto, eh Él tiene lágrimas Cuando se ve al espejo Y dice Mierda Que lonjotas Oye Y hablabas de los managers Y ahora hablas de Perú Mi manager No toma el micro Pero tu manager Rapea mejor que tú Uuuuh De plano Tomo el micrófono Y sabes que te repano Tu manager Antes era Thanos Y hoy en día Te dicen Marvel Ya cambiaste de villano Ay Joder Pura rima es de Marvel Y sale del rango El pinche enfermo Es su apesta cuaderno Pero no te preocupes Johnny Tú vas a ser mi sucesor ¿Ya? Porque de todos estos pendejos Eres el menos peor El que más ha quedado segundo En la tabla está segundo Solo saludos pendejo Vente pa' acá Yo Yo no me escribí La puta rima De los mayas Pero este rapero Con el micro Se calla Tú también Apestas a cuaderno En la batalla Porque queda muerto Como el niño De la pijama De raya Niño de la pijama De rara Si ya viene al lado Él como cochinita Yo la he cocinado Por eso te meto Pa'l horno Ya estás acostumbrado Me metes pa'l horno Y ya estoy acostumbrado Pero este rapero Te juro que lo dejo de lado ¿Cómo me va a ganar Este imbécil? Me maté al horno Sin saber que yo Era un fénix Eras un fénix sin prisa Lo único que tienes De fénix Es de ceniza Pero no improvisas Cuando improvisas No resucitas Lo que citas Es causar risa ¿Cómo me vas a hablar De improvisadas? Si las rimas Que tus tiras Ya no son pesadas Aquí vale lo mismo Una preparada Y una improvisada Porque eres el MVP En cada jornada Oh, shit No me vengas Con este estilo De idiota Que quieres hacer flow Pero tienes la papa En la boca Este cielo Es del pirurris Yo soy tres puntos Como el maldito Steve Curry También apesta a cuaderno Ya estoy matando A de las vainas Del infierno La verdad Mi hijo se manifiesta Mira como Todo tu estilo En flow apesta En flow apesta Se manifiesta Mi estilo Te gana Y se va de fiesta Hoy quieres tomar Esta orquesta Presta atención Que mi rima Te la encesta Soy certero Rapias por dinero Pero por eso Tienes el flow De MC Dinero Se está burtando El flow De este rapero Como si fuera original Copiarle a Cancerbero Le copia a Cancerbero Mauricio Porque ese es su oficio Tú le copiaste a Cancerbero Desde el inicio Pero no el rap En girarte del edificio Yo del edificio No me tiren este día La verdad Tú eres una porquería Tú orinaste la tumba De verse abstracto Hostia Pero Jeremia Salió después ¿Por qué no te fijas Y analizas de una vez? ¡Uh! Miren Cómo es mi fan Inigualado Está obsesionado Con mí Que tanto me ha estudiado Yo no te estudio No que fuera de la escuela Ojito con eso, ¿eh? No te dejes la tutela Lo siento Que yo te mato Yo sí soy un buen asesino Estudio mis asesinatos Estudia sus asesinatos Acaba de confesar Que las estudia Todo el rato Y ahorita lo masacro Y aunque ya no sea del grupo Estaba por MS4 Por MS4 Todos me la están pelando Yonibet ya Tiene flow Viene de contra Bando Él lo estoy humillando Simón Yo me las preparo Yo lo admití ¿Tú para cuándo? Hostia Yo te vengo a dar patadas Como Taekwondo Tú solo de vez en cuando En mi mando Rimando La casa está explotando Yonibet Bueno El pollo Bueno yo creo que gana asesino Aunque Yonibet lo ha hecho súper bien Pero es que asesino es imbatible Y al cabo creo que nadie le puede ganar Excepto Chuty Oh pero no sé quién le puede ganar Yo es mi opinión Yo digo lo que quiero Y me chupan la pija a los haters Lo de los pollos viene de otra FMS ¿Verdad? Que no me las he visto todas Bueno me ha gustado mucho La batalla ha sido muy buena De las mejores creo Bueno hasta ahora Muchas gracias por ver esto conmigo Y un abrazo Mua Mua